Solo el intro de la canción Ya se me pago la copa Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Te renotas, yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Y se me pago la copa Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Te renotas, yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Y antes, tu mala amiga que lo traba a mi me cambia Te llevo a mi herida de adelante Ser el trago buena gente me está Homero que me falte Y el choque de pedirle a los lobos Estoy ya como un globo Me están volviendo con todo Y antes, tu mala amiga que lo traba a mi me cambia Te llevo a mi herida de adelante Ser el trago buena gente me está Que me lleve a mandar No se me pago la copa Que estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Que me llevo y ya te lo que se me nota Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Se me trae la sopa Que estoy borracho y ya te estoy viendo sin nota Que me mata y yo veo que se me enoja Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Que me mata y yo veo que se me enoja Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Quiero dar tu soy 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 Gracias por ver el video.